y y qué pasa chavales aquí en basco 97 y vamos a jugar otra vez desactivación y me he dicho que un subfiltor que utiliza la granada rg go impacto vale y bueno vamos a verlo no vale a ver aquí lo del impacto de si se dais cuenta si se notará mucho o no que he puesto conexión por cable que antes lo tenía inalámbrico pero digo venga vamos lo voy a poner inalámbrico va con cable que diga a ver lo que es de impacto vale que es este que me habéis dicho el regalo impacto vale lo voy a poner y el arco que me ha dicho uno que no me ha visto en mi gameplay con arco entonces voy a utilizar con arco en desactivación va a estar un poquito complicadito porque es un poquito complicadito vale esperemos 30 29 segundos y haré un pequeño corte vale para que empiece ya para no estar aquí perdiendo 30 segundos vale y ahora nos vemos bueno ya he terminado vale y vale seguramente vendrá con el arco muy difícil vale porque es muy difícil porque parte una buena puntería y luego si te matan ya no apareces entonces es un juego de esto que está para play que si te matan ya no apareces entonces a ver tengo miedo que aparezca aquí porque aquí ya no apareces entonces esta es la rosa que trina pues nada gracias 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 ¿dónde es esto chaval? cuidado 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 vale he visto a uno vale vale que no quiero que me vean vale 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 pino. Ahí va. Vale, vale, buena. Vale. Cuidado. Bien, ¿no? Ha ido bastante bien. Yo pensaba que digo, hostia, 12 minutos ya. Digo, no mal. Si llevamos 2 minutos. Vale, hostia. No puede ser. Vamos, equipo, eh. Vamos. No mire para atrás, anda. Mire para adelante, que luego te van a matar. ¿Qué haces mirando para allá? Tienes nada. Ah, buena. Quédate ahí. A ver. Tengo bafoca y todo esto, pero seguramente utilizaría esto, ¿vale? Pues como... para mirar, para saber dónde están las personas, pero lo que pasa es que si estoy ahí y me van a matar, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Voy a ponerme aquí. Voy a ponerme aquí, aquí y aquí. Vale, ya lo tenemos. Esto no dispara, ¿no? Hay un de estos tipos que puedes ir a disparar. Yo lo he visto que me dispara un bicharraco de estos tíos, tío. Y hostia, no sé cómo es. No sé para qué sirve esto. Vale. No sé dónde estoy. Espérate, ha muerto uno. Soto la bomba. Era jugador que me van ahí para allá. Si no cogen bomba. No, no, no. Vale, vale. Es muy difícil, la verdad, ¿eh? Yo, tío, ¿en serio? ¿Va en serio? ¿Se veis listo? Mira, dos disparos en la cabeza. ¿Va en serio? No puede ser. A ver, vamos a mirar al otro jugador. A ver, otro tonto. Da rabia esto, tío, da rabia. Pero es que usted quiere moverse la cabeza bichuela. Y no se mueve, tío. Es que me da rabia, tío, que se mete a la gente. Se mete a la gente, tío, y no juegue. Y está jodiendo a los demás. Si quieres moverte, imagínate que si tomamos empates, tío, y se queda el serio. No hay más, ¿no? Pues bien. Solo sabe esto, jugador. Siempre tanto, pero no va. Entonces, ah, pues. Pues estar aquí esperando a que el tonto está haga algo. Que, tío, flipo, tío, flipo. Yo, esto a mí, me jode bastante, la verdad. Me jode. Tío, es que me jode. Tío, es que da rabia. ¿Sabes qué es un desactivación? Y si pierdes, has perdido. Si te estoy en un aparato de eso, ya pierdes. Ay, me he estirado. Vale, mismo. Haz lo que sale ahí. Haz lo que sale ahí y... Vale. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Me estoy ya tiene capturadora. Bueno, pues bueno, luego mañana o esta tarde solamente, o mañana sube cada YouTube la voz 2, ¿vale? También me apetece subirlo. Subiré también el Battlefield, eso sí, es el único juego que me gusta. Y GTA V, pues, carreras online o esto de último en pie, de esto. ¿Vale? Vale, va, vamos. Vale, yo coge la bomba, ¿no? Te vas capaz con francotirador, ¿vale? No me acuerdo el esto, Avatar. Sí, Avatar, el pasco es lo de las flechas, el Avatar. Yo cojo bomba. Vale, toma la bomba, vale. A ver, hay que hacerlo bien. Yo si me voy para la parte... A ver, yo no me gusta ir a entrar, entrar. Solo que el que obtener la flecha, tío, pues, si hay que disparar, pues vale, va bien. Pero, ¡pua! Tío, es que es muy difícil con el alto. Voy a hacer una miniatura, ¿vale? Un momento. Aquí. Ahí. Las miniaturas las hago con captura a pantalla y hago ya. No, tío, en serio. Por ser tonto, tío. La culpa es lo mía. No sabía que si se va a girar, que era cuchillable. Si no, no tuviera la escopeta. La escopeta me vendría bien. Pero... Fue muy difícil ganar. Yo estoy utilizando el arco, pero ahora creo que seguramente luego voy a cambiar de arma. El arco lo utilizaré para... Modo de asalto o algo, pero creo que es muy difícil. Aquí no voy a hacer nuevas rachas. Con el arco es muy difícil. Y no la cojo ni la bomba, ni el cachondeo. Vale, claro. La verdad, yo os lo digo que es muy difícil. Con el arco. Me han dicho que es muy difícil. A veces nos mola mucho, pero... No se sabe, ¿vale? Depende de cómo la utilices. Pero bueno. Y encima, me gustaría que cambiara la mira. Hijo de puta. ¿Dónde va? Es que con el arco es muy difícil. Voy a cambiar. Voy a cambiar porque... Poniéndome el arco... Aquí, en una desactivación... Va a estar muy chungo. O francotirador. Las dos cosas, puede ser. Pero realmente... Viene bien la escopeta. Ya está el... Ya está el... Pau, pues... ¿Qué es ese? Otro. Pau no se cree, tío. Se mete ahí, tío. Tío, es que la gente que está viendo este vídeo... Tiene que entenderlo, ¿vale? Que si estás jugando una desactivación... Y ya estoy viendo esto que está ahí, ¿ves? Joder. Joder, bastante la partida, tío. ¿Qué? Hijo, tío. Como estoy bien ganado. Voy a cambiar el arma, ¿eh? Si no, tío... Yo no me he cojo la bomba, ¿sabes? Yo no quiero bomba. Yo no quiero bomba. Yo no quiero bomba. Lila, 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 lala, 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 lala. Vale. ¡Ay! Eso ya tengo. Tío, es que... Pero hoy tenemos que atacar, tío. Prefiero defender, la verdad. Aquí hay desactivación nunca duro, hijo mío. Nunca duro. Va en serio, tío. Ah, pues... Pues sí, va en serio, tío. Bueno. La azar, tío, este tipo, tío. Es que se le quita la gana de jugar en esa forma. Ah, menos mal. Tú es apabilado. Vale. Vale. No he visto uno. Ah, caca. Me voy a poner el francotirador, ¿vale? Porque aquí... La gente está muy asomada a las ventanas y todo. Entonces, prefiero poner el francotirador. Vale. No va a ir a tener tío. Tenéis que entender, si yo estoy aquí en desactivación, no me puedo meter un arco, ¿vale? Porque es muy largo, muy difícil. Ahora vamos a entrar en conquista, ¿vale? Ya nos vemos. Bueno, conquista, ¿vale? Ya estamos aquí. No sé si entra una partida empezada ya, no lo sé. Solamente sí. Pero bueno, voy a utilizar el arco también. Porque aquí ya puedo aparecer y de eso, pero con el arco en desactivación, yo lo veo muy chungo. Con el desactivación es mejor utilizar escopeta o un francotirador. Pero francotirador para distancias lejanas. Gente que utiliza francotirador de cerca, pero no... Pero es muy difícil apuntar para mí. De cerca yo tengo un francotirador y me viene uno, pues muy difícil. Vale, voy a sacarme el carnet, ¿no? Sí. Esto es el agua. Me encanta el agua. Vale, está todo bien. Ahí. ¡Vale! Vamos allá, vamos allá, vamos a la vez. Si no se escucha porque tarda un poquito el ruido, ¿vale? Aquí hay. Pues esto está... Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vale, ya estamos aquí. He visto uno, he visto uno. He visto uno... Y abajo. Me bajo, me bajo. Te alguien me suene a verlo por aquí. Que no sé dónde está Pero le he tocado, ¿no? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime en comentarios si quiere que suba GTA V, ¿vale? Si ha llegado a este punto, ¿vale? GTA V ¿Y qué tipo quiere que suba? ¿Qué quiere que haga? ¿O...? Yo qué sé Lo que queráis Un encontro que tenemos allí Un encontro Tengo una foca, creo que sí Pero no va a foca de seguida Que sí, eh Ahí voy Y yo voy a sacarme el carnet, ¿eh? Vale Ahí, eh ¡Uf! ¿Qué suerte ha tenido? Proyectil Protección activa No sé qué Esto es un squad Va No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? Bueno Vamos allá Vamos otra vez A mí Yo si va Y me hagan 20 de cero Pues Mira Por lo menos Estoy participando En una partida ¿Vale? A mí yo no me gusta Que me sacan Me ha gustado Que me sacan Buenas partidas ¿Vale? Pero si me imagina Que estoy grabando ahora Me saca la partida muy mal Y va Me la voy a dejar No, tío Yo Yo no Yo no puedo ser Cada uno tiene su forma de jugar Mi forma de jugar es esta Pero bueno Si me importa un jugador Porque no Ya lo he encontrado A ver Estamos en el objetivo Para preparar Vale En el 1 Bueno En el B Y aquí hay tanques Y a mí los tanques no me gustan tanto Entonces Por aquí tiene que haber uno A ver Vale Hay uno aquí Hay uno aquí ya Creo que lo hice por el segundo Vale En serio, tío A ver la mirada Tío Ahí Una baja Una de esas Sí Un puntico de esto Pero bueno Yo ni conté No soy muy bueno Yo te aviso Yo voy a ir ahora ¿Qué harás tú? Madre mía Lo que va a salir aquí Madre mía Lo que va a salir por aquí Yo no sé cómo conducir Y no sé cómo conducir Imagina, aquí voy a pararme Sí, no creo que eso Yo sé que es cómo se puede destruir Pero bueno A ver Uno Dos Y Tres Bien Vamos por aquí Sube campaña ¿Vale? Pero primero voy a avanzar Porque ya se me va a perder la partida No sé por qué Me tiene que decir Cómo se puede guardar Aquí ¿Qué hago? ¿Ojuro? ¿No juro? ¿Qué tío? Es que si me lo juro Tío Me tengo que arregar Está la cosa que teina Sube también Me encanta Yo te lo acordó ¿Vale? Si ahora le lo ajusta Vale, capturando Pero no hay nadie No me hay Vale Bien, bien, bien Ahora me voy Como esto de ¡Ey! Me voy Que viene Que viene Vale, vale A ver Si está esto aquí El tubo ¿Dónde está esto De los extintores Que puede destruir el palo? Ahí ¿Cuál objetivo? Está allá Pero Es decir, ¿cuál es? Que ya voy Bicho Quiere seguir Muy bien Quiere seguir Cansino Cansinico Así ¿Ves? ¿Aquí tiene que haber un extinto De estos tíos? A ver ¿Ves? Eso es lo que pasa Tío Un tonto muerto Vale Tonto 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 Vale Entonces lo voy a finalizar Porque esto Para saber Lo del arco Y todo eso Tengo que utilizarlo Un momento Utilizar la granada esa No he dicho Ya está Ya está ¿No? Sí Ah tío No tengo Con esto Creo que Puede salir No hace tanto Pero bueno No hace nada Tío ¿No? Ni el cachander Uf Voy por aquí Voy por aquí Voy por allá Pim pam Pim pam Perfecto A ver Donde están los Culembrines A mí el tanque No me gusta nada Vale Perfecto Bien por ti A ver Vamos ahí A ver A ver Bien Tío Con el claymore Tío Cuando os fijáis Yo no me hago cuenta Que cuando estáis Veis un C4 Un claymore De estos Pues sale Con unos cables Alrededor Vale Que eso parece Que cuando pasas Por ahí Chafa o algo Y Y Y explota Creo Bien Bien Y ahora Finalizaré Vale Me tengo que ir Tío En serio Nada pues Voy a utilizar A94 Un momento A94 Aquí Vale Lo tengo Mejorado Me voy a dejar Me voy a dejar Me voy a dejar Aquí Vengo una ahí Vale Hay una ahí Una ahí Buena Ha hecho el baile De la salsa De la salsa Vale Soy yo Tío Ahora Tienes el arco Y la granada Ya Y ya Finalizaré Vale Porque ahora No me tengo que ir A la una de algo Y No sé Ya me tengo que ir Ahora voy a utilizar La granada Que ya tiene aquí Granada de impacto Y todo eso Ya lo voy a probar El arco Una miniatura Ahora Alguien me está dando Vamos para allá Yo Ayer Estuve jugando Utilizando el arco Y de lejos Me carga uno En todo el pecho Y Y se ha cajado Y se ha tirado Para atrás Entonces Parece que Más o menos Soy bueno Con el arco Pero Ahí Ahí A tal Como Ahora ¡Hala! Hecho Gena serémica Vale Vemos una ahí Tío Tío Siempre está Yo estoy Tío ¿En serio? Ay Dios mío ¿Qué manco eres? Pues la verdad Es que sí Soy manco Madre mía La verdad Tío Es que No lo entiendo Tío Toma Con el arco Madre mía No hay nadie Por allí Vale Olé Tío Tío ¿Dónde está? Ay 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 ¿Dónde? ¿Dónde? No veo No veo No veo No veo Hostia No veo 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 Nada ¿Dónde está? No lo he visto Tío Lo juro No lo he visto Si no lo hubiera tirado Tío Y bueno chicos Eso es todo por hoy ¿Vale? Espero que os guste ese grandísimo vídeo ¿Vale? Que he utilizado de todo Y justamente ha terminado Porque os habéis visto Que se ha tirado el personaje Y bueno Ahora sí ¿Me veis? ¿No? ¿Me veis? ¿Me veis? Esto es el comedor ¿Vale? Esto es el comedor Y aquí está Aquí el comedor Y ahora está Aquí el comedor Juntado Un comedor ¿Cómo lo habéis visto? ¿Eh? Mola El comedor El comedor Y encima la tele La tengo ahí Tengo la tele Ahí A no me veis Pues os que sepáis Que así se ve el vídeo ¿Vale? Tiene todo capturadora Si no tuviera un ordenador Subiría la playa arriba Y grabarían Con capturadora Y con editor Y todo eso Y con micro Y bueno Ahora sí Un saludo a todos Comentar Suscribiros a mi canal Compartir con vuestros amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.